Esta semana me he encontrado con varias socias fundadoras y recordábamos los comienzos, cuando decíamos oye, o imagináis que si el día de mañana llegamos a hacer tal cosa o llegamos a hacer tal otra, pues hoy es ese día. Así que quiero agradecer también a las socias aquí presentes, son el pilar fundamental de la asociación. Es evidente el gran trabajo que habéis realizado en vuestro segundo concurso de micro relatos. Me consta que la participación ha sido elevada y, como consecuencia, la vía hacia la visibilidad está abierta. Estos colectivos dependen de todas y todos y el Ayuntamiento de Molina y su equipo de gobierno somos uno más. Tenemos el compromiso y las ganas. Por último, me gustaría felicitar a los ganadores y a las finalistas por sus trabajos. Agradecer a todas y a todas las personas que han participado. Como no puede ser de otra forma, este gobierno se suma a la reivindicación por los derechos humanos de la población LGTBI mundial, escandalosamente discriminada, maltratada y humillada también en nuestra sociedad, en las sociedades llamadas modernas. Quiero felicitar, como no, a la asociación Ni Peras Ni Manzanas, lesbianas y bisexuales murcianas, por su incansable activismo, por su incansable trabajo y para hacer visible la LGTBI-fobia a pie de calle, especialmente en las nuevas formas de interacción social que suponen las redes sociales. Yo os pido que no decaiga esa lucha, que no decaiga esa fuerza que tenéis. Nos vais a tener siempre a vuestro lado, luchando. Estemos donde estemos, en este caso en la institución, y vamos a caminar juntos en esa senda complicada, pero también muchas veces satisfactoria como está siendo hoy porque conseguimos, además a través de la palabra y a través de la literatura, conseguimos cambiar el mundo y conseguimos cambiar esas mentalidades. 23 de noviembre de 2002. He salido del armario. Si bien es verdad que ya lo sabían mis mejores amigas y, por supuesto, los dos tíos con los que me he enrollado, desde que gracias a Internet puedo quedar con otros gays, hoy se lo he contado a mi madre y considero que esta es mi verdadera salida del armario, el inicio del camino sin retorno. Hemos quedado en que ella se lo contara a papá cuando crea que es el momento oportuno y conociéndola lo encontrará esta misma noche. Luego ya mis hermanos, mis tíos, los primos. 18 de septiembre de 2006. He salido del armario. Firmado mi primer contrato laboral y terminada la carrera el pasado mes de junio, hoy he empezado mi primer trabajo oficial. Lo de camarero, reponedor de juguetes en Navidad y demás no cuenta. Me han asignado un puesto fijo en una mesa al lado de un compañero que cada vez que pasa una chica por delante de nosotros de paso al almacén me hace comentarios machistas sobre lo buenas que están todas, esperando mi comentario de aprobación o al menos mi risa cómplice. Casi al final del día, harto de sus excesos de testosterona, me he visto obligado a explicarle que soy homosexual. No, si a mí me da igual, me ha respondido, pero el resto de la jornada no me ha dirigido la palabra. A la salida he visto cómo me miraba mientras hablaba con compañeros de otras secciones. Unos reían y otros miraban al suelo manifiestamente incómodos. 12 de marzo de 2018. ¿He salido del armario? Empiezo en un nuevo trabajo por enésima vez desde que terminé la carrera. Mi jefe directo, que tiene 25 años más que yo, pero pretende ir de coleguita, me ha recomendado que le tire los trastos a Verónica, la de recepción. Una facilona, según él, después de decirle que no tengo mujer. Harto de situaciones incómodas durante toda mi experiencia laboral, me he cansado de explicar que no tengo mujer porque lo que tengo es un futuro marido, aunque es difícil que me case porque no cuento con el dinero para la boda de mis sueños ni esperanza de conseguirlo. Vuelvo a entrar en el armario y me apolillo. Gracias. Gracias.